M. Exitosa presentamos, informamos y opinamos con Christian Hutt-Balker. M. Exitosa presentamos, informamos y opinamos con Christian Hutt-Balker. M. Exitosa presentamos, informamos y opinamos con Christian Hutt-Balker. M. Exitosa presentamos, para muestro un botón, veamos los titulares, el titular de la República, Marata admite pavos ilícitos a Villarán, Keiko Villanueva. Villanueva es lo novedoso, más allá de saber que esos 500 mil dólares a Susana Villarán no eran parte de un aporte de campaña electoral, sino, por lo que parece, era un dinerillo directamente para su bolsillo. Así que el rumrum de los amigos de Susana Villarán, o ex amigos como quieran llamarlos, de decir que bueno, no, ella seguramente no, tuvo que corromperse para luchar contra los corruptos. Una estupidez por donde se le mire, ¿no? Pero que finalmente ella no es corrupta, parece que ese tema queda de lado. Igualito era corrupción el haber recibido plata para una campaña disque para luchar contra los corruptos, o sea, un sinsentido. Pero ahora con estos 500 mil se estaría demostrando que también se guardó una platita para ella, ¿ok? Digo, la PP es lo de Villanueva y me parece puro humo porque aquí no está lo grueso y lo importante de ese interrogatorio que se llevó a cabo el día de ayer. ¿Y a qué me refiero? A cosas puntuales, viejo. Tenemos el reconocimiento ya de Odebrecht de haber pagado, de haber hecho pagos indebidos en el gasoducto. ¿Tiene la prueba confirmada ya la Fiscalía? Porque de eso no hay nada aquí, en toda la información. No sé si se lo ha guardado o no. No quiero creer que somos tan pelmazos de que nos ha tirado caramelos los cuatro pseudo periodistas, aunque yo tengo que decirlo, Víctor Andrés Ponce, todo lo que tú quieras, anda, me parece que a mí ha traído a colación la lucha del marxismo en su momento. Él es maximalista y vuelve ahora, pero cuando él dice que él no reconoce ese pago, yo todavía le doy el beneficio de la duda. Las otras dos personas ya han confirmado, pero yo efectivamente tengo que saber porque si no, Barata se puede tirar contra cualquier persona que esté en contra del acuerdo. Algo muy feo se hizo anteriormente con Manuel Romero y, ¿cómo se llama? Y Fernando Rospigliosi. Así que vamos piano piano, vamos a buscar si podemos conversar con Víctor Andrés Ponce. De los otros ya admitieron ya, salvo ese Arturo Valverde, que yo la verdad no lo conozco. Víctor Andrés Ponce sí lo conozco y por eso es que él ha salido inmediatamente a decir que no. Pero más allá de esos cuatro nombrecitos, la confirmación de este, la confirmación del otro, un mito, un niño, como dirían los brachicos. Pero la Pepa, señores, ¿dónde está? Que alguien me la muestre, por favor, que por lo menos me confirmen que de eso ha hablado Jorge Barata y no me ha dado unos nombrecitos para que yo me ponga feliz y ahora todos estemos detrás de respaldar al fiscal Vela y el pago de 520 millones de soles. ¿Qué es un tema aparte? Yo ya he dicho que me parece una cobardía y una traición del Ejecutivo por un tema de populismo volteársele ahora al fiscal Rafael Vela y al equipo Lava Jato con quienes estuvieron compenetradísimos cuando todo era alegría y la popularidad estaba por los cielos. Típica de este gobierno, ¿no? Que empiezo yo a ver que a lo único que responde es a su popularidad. No juega nada más este gobierno que su popularidad. Así que por eso. Entonces, repito, nuevamente, me confirmaron ya el pago indebido en el tema del gasoducto porque si me lo confirmaron yo ya puedo aplicar la cláusula anticorrupción. Y me voy directamente al CIADI, me tumbo lo de Nagas, me apropio de todos los tubos, inmediatamente comienzo, bueno, es un decir comienzo porque primero habría que votar al inepto de ese ministro de Energía y Minas que tenemos y empezamos nuevamente a replantear la figura del tema del gasoducto para evitar esta llegada del gas boliviano. Pero de eso absolutamente nada. No hay ninguna información en los medios sobre la PEPA. La otra PEPA era la que comentó también Marco Vázquez respecto de Chacquia porque ahí también hay una cláusula anticorrupción y también podríamos evitarnos el pago de esos 520 millones que reclama justamente la empresa Odebrecht. No quiero creer que se ha hecho una especie de fuego artificial para sostener la posición de la fiscalía y decir, Odebrecht es lindo, es una empresa que está colaborando, no nos mintió inicialmente, quiere darnos toda la verdad. Eso es mentira, viejo. Y por eso era mi crítica inicial a los términos del acuerdo. El acuerdo había que firmarlo. Lo que había que buscar era inclinar la cancha en base a trabajo, en base a informarte con Stefan Lenz, el exfiscal de Suiza que al final lo contratamos pero parece que nadie le dio pelota. Ir a buscar. Es increíble como el fiscal Germán Juárez Atoche sostiene con este rumrum que te repite una y otra vez el Ministerio Público. Son otros funcionarios en Odebrecht. ¿Qué tiene que ver? Y como son otros funcionarios, hay que hacerlos buscar en MyWeb de Hidrausis. Ya lo demostró la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas que tú no necesitas a la empresa. Si la empresa quiere recibir los beneficios, bueno, que te ayude, pero que a ti te entreguen el servidor. Una copia espejo del servidor MyWeb de Hidrausis. Gasta tu platita, Ministerio Público, y ahí sí tenemos que presionar al Ejecutivo para que no solamente sea de la boca para afuera su tema de la lucha contra la corrupción. ¡Ay, me ha sorprendido! Ha dicho lo de César Villanueva. Bueno, viejo, que no te sorprenda. Y más bien, saca plata del bolsillo y dale la plata al Ministerio Público para que ese Drausis y MyWeb de Hidrausis puedan ser enviados a una empresa de tecnología en alguna parte del mundo y te puedan ellos mismos. Tú tienes que contar con el respaldo de lo que se supone te entrega Odebrecht. Por favor, ¿no hemos aprendido la lección con la información de la posta en Ecuador? Odebrecht, es más, hay una contradicción entre lo que Odebrecht le ha venido dando al Ministerio Público con lo que, por ejemplo, Marcelo Odebrecht ya le entregó a la justicia brasileña, con lo que Esteban Lenz, que era este exfiscal suizo, que también tuvieron copia en Suiza de MyWeb de Hidrausis, le entregó a la Fiscalía Peruana y es la información que mostró caretas hace un tiempo atrás y que ahora también obra en las manos de los amigos de Panorama. Entonces, esa es una de las cosas. Entonces, no podemos entrar a maximalismo. Yo entiendo que hay gente, pues, que ve sombras y siente aquí que no hay que ser maximalista, me decía mi amigo ayer. Bueno, no creo, pues, aquí el maximalismo tiene que ser con la verdad. No hay nada que hacer de que, ay, porque los malos acá, entonces yo me tengo que tirar. No podemos, es más, le hacemos un daño a Rafael Vela y a José Domingo Pérez si le aceptamos sin cuestionar, sin criticar cosas que deben ser criticadas para ser mejoradas. Porque de ahí llegamos al extremo de como no le criticamos nada y él sentía que hacía todo bien cuando salta la pus. Pues, normalmente, ¿qué se hace aquí en el Perú? ¡Pum! Le cortas la cabeza. Se acabó el tema. Eso no está bien. Para eso viene una crítica regular. Entonces, ¿cuál es mi tema? ¿Los 520 millones hoy están en el acuerdo? Sí. ¿Es una cobardía lo que está haciendo el Ejecutivo vía el Procurador? Sí. ¿Hay que pagarle los 520 millones? No necesariamente. Hay que aprovechar justamente esta situación para renegociar los términos de un acuerdo que sigue siendo válido. El acuerdo no se tiene que romper, pero justamente el acuerdo tiene que ir evolucionando y eso tiene que ser parte de una renegociación. Por ejemplo, bueno, le planteemos una cláusula con la aprobación de la jueza Álvarez. Págale 200 millones, quédate con los 350 millones a cuenta de, obviamente, lo que van a ser nuevas reparaciones ahora que ya ha confirmado. Hazte un estudio exhaustivo con empresas, asesorías de afuera, de todo lo que es Odebrecht en el Perú. ¿Qué tiene efectivamente? Pero no pues como ha sido. A los procuradores Odebrecht le armó las cifras. Odebrecht le mandó a sus ejecutivos y a sus abogados. Sus abogados se sentían la tapa aquí en el Perú. Se sienten la tapa. Y es más, yo no sé si Rafael Vela me lo dice con un, digamos, con un toque de ingenuidad o se hace cuando me dice, bueno, a mí no nos queda claro si es que Odebrecht nos entregó la información de lo de que salió en Ecuador por de motu propio o porque ellos se enteraron que Ecuador ya lo tenía y que lo iba a publicar. Aquí lo ha confirmado Milagro Salazar de Convoca, uno de los dos medios peruanos que estuvieron en esa investigación internacional, que tres semanas antes, o dos, para ser exactos, no me acuerdo, tres o dos, de la publicación que se dio en todos los países de la región por este consorcio de periodistas, ellos le habían mandado una carta a la empresa Odebrecht preguntándole por la información que ya ellos tenían. Ergo, Odebrecht se entera que eso iba a saltar. Ergo, Odebrecht se mosquea y le entrega esa información al Ministerio Público para no quedar en off-site. ¿En verdad Vela Barba cree que lo dieron de buena fe y no porque sabían que ya lo venían a destapar en unas cuantas semanas? Por favor, entonces, que aquí no hay buenos y malos. La gente a veces se confunde. Oye, pero, Odebrecht, define, pues, ¿tú estás con el fiscal o estás con los corruptos? Viejo, aquí no hay maximalismos. Hoy por hoy, por ejemplo, ese grupito que la gente creía que el fiscal y la procuraduría son un solo puño, Martín Vizcarra. Bueno, Martín Vizcarra, su ministro Ceballos y su procurador, cobardemente le están sacando el cuerpo a la inyección de algo que ellos mismos firmaron. ¿Estoy diciendo acaso que deberíamos todos apoyar el retorno del dinero no? Estoy diciendo que la procuraduría tendría que sentarse con el Ministerio Público y juntos renegociar los términos de ese acuerdo con la empresa Odebrecht. Y después eso, ¿no? El tema del humo que a mí me da, aquí la única pepa hasta ahora es lo de César Villanueva. Es por lo menos lo único nuevo que hemos conocido gracias a los medios. Repito, quiero creer que mañana otros medios de comunicación van a estar sacando lo que son dos pepas fundamentales. El tema del gasoducto, si ya lo habíamos dicho, tenemos al señor Ronceros de este estudio del Mar Ugarte que le dio dinero justamente a... que recibió dinero de Odebrecht para darle un informe a favor de Proinversión y a favor de la empresa Odebrecht. Entonces, hay todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos piano piano. Queremos saber toda esa información y queremos confirmar que efectivamente ha dado nueva información y sobre todo que la Fiscalía está evolucionando en su trato con Odebrecht. No tiene que ser ni guardaespaldas de Odebrecht y la Procuraduría tampoco se tiene que poner ahora en plan, ¿no? ¡Ay, Fiscalía, tú le estás haciendo un favor a Odebrecht! ¡Por favor! Entonces, no seamos máximos. Acá no hay ni buenos y malos. Veamos la cosa con lupa. Con lupa. Conclusión. Quiero creer y espero la información. Vamos a ver si es que se filtra o no, porque se han filtrado cosas específicas. Es que el gasoducto, por ejemplo, ya está confirmado que es un tema de corrupción y que ahí no le vamos a poder apagar un mango y que finalmente vamos a ejecutar la cláusula de anticorrupción. En el tema de Cháquia, me parece fundamental que le hayan preguntado lo que mostró Panorama el día domingo. Y todo lo demás, sí, pues, que sigan saliendo los periodistas, que sigan saliendo temas abogados, pero aquí lo importante es qué cosas novedosas han salido de ese interrogatorio que nos llevan a sumarle obras corruptas al acuerdo y, sobre todo, aumentar el monto de la reparación. Vamos a hacer una breve pausa, nueve de la mañana con 19 minutos. Ya lo veo a Vitor Andrés Ponce en otros medios. Pausa y venimos. Vamos a continuar justamente con la información respecto de todo lo dicho ayer. La situación de César Villanueva es complicada, ¿no? Perdón, son 60 mil dólares, finalmente, cuando él era gobernador regional. O sea, es una coima. No hay vuelta que darle. Es una coima. Vamos a dejar esto un rato porque tenemos varias cosas pendientes. Esta semana se definen. Ayer veíamos justamente lo de Ollantumala. El día viernes lo de Keiko Fujimori con el tema de la casación. Y hoy también en audiencia en San Francisco, Estados Unidos, se ve el tema de Alejandro Toledo. ¿Cuál es el tema fundamental? Él dijo que no tenía dinero. Él dijo que no tenía dinero para asumir la defensa. Y justamente el juez, la Fiscalía de los Estados Unidos, todas las partes involucradas. El juez sobre todo dijo que iba a hacer una investigación para definir efectivamente si es que la situación financiera de Alejandro Toledo. ¿Qué podría pasar el día de hoy? Estamos enlazados telefónicamente con Carlos Jaico, jurista internacional. Carlos Jaico, muy buenos días y gracias por atendernos. Muy buenos días, estimado Cristian. Un gusto estar en tu programa. Gracias a ti, Carlos. Carlos, cuéntanos un poquito para que la gente entienda. ¿Qué es lo que se ve en la audiencia? Porque ya se definió que durante el DUR, el proceso de extradición, el señor Alejandro Toledo va a estar detenido. Pero, ¿qué es lo que se va a ver el día de hoy? ¿Qué es lo que se va a ver el día de hoy, Carlos, por favor? El día de hoy se va a ver precisamente si el señor Toledo tiene derecho o no a tener un abogado de oficio. Dice que un abogado que se ha pagado por el Estado norteamericano. Y eso es lo que hoy día se va a ver. Entonces, ahí el señor Toledo deberá, pues, probar que no tiene medios suficientes como para pagarse un abogado que lo defienda, no solamente en la parte de la prisión preventiva, en la cual está ahora, sino que también en el tema ya de fondo que corresponde a la extradición. Ok. Carlos, ¿él ha apelado la decisión? O sea, ¿hay posibilidad de que él pueda apelar esta primera decisión? O, finalmente, el tema de que él va a continuar el proceso de extradición detenido es ya un hecho. Todavía no. Precisamente en la primera fase, su abogado, que era hasta ese momento el señor Rusoñelo, pues, hizo, digamos, la primera defensa y luego abandonó el caso. Las razones todavía no se conocen. A lo mejor fue una cuestión de dinero, pues, de fondo. Sin embargo, a partir de ahí ya él ha pedido, las partes han pedido, el mismo fiscal también ha pedido que se dé un tiempo para que se tenga precisamente hoy día esa audiencia en la cual se vea si él merece o no un abogado de oficio. Ahora, este abogado de oficio lo que va a hacer en primer lugar va a ser, pues, leer el expediente, empaparse del caso y defender a Alejandro Toledo en lo que es la primera cuestión de base, que es la detención por la cual él está, pues, todavía en Estados Unidos. Entonces, es lo primero que debe atacar. Luego se pasará ya al tema de fondo, que es la extradición. Clarísimo. Carlos, ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que Alejandro Toledo pueda acceder a un defensor del Estado norteamericano? ¿Únicamente no contar con dinero para pagar una defensa privada o hay otros requisitos? Bien, el primer requisito es de que él pruebe y él debe probar que Estados Unidos no tiene ningún medio para pagarse una defensa privada y, bueno, eso va a estar un poquito difícil porque él vivía ahí, se le ha encontrado una maleta con 40 mil dólares y se supone que debe también tener, en cierta medida, fondos de su esposa, Elian Carter. O sea, todo esto interviene en el análisis para ver si él dispone o no de fondos. Eso es lo primero. Ahora, con respecto a las posibles coimas que él haya recibido, en este caso de Odebrecht, pues, eso no entra en el análisis, solamente ahora se verá si él, en Estados Unidos, tiene las posibilidades de pagarse o no un abogado. Eso es lo principal que se va a analizar ahora. Pero también cabe recalcar de que, por ejemplo, ellos tienen una casa y de seguro que esta casa va a ser puesta, por ejemplo, en hipoteca para que se pague el costo de este proceso. Ok. O sea, si uno tiene una casa, un activo, de alguna manera es mandatorio utilizar ese activo para el pago de la defensa antes de llegar al uso de un defensor pagado por el Estado norteamericano. ¿Esa es un poco las normas allá? Exactamente. Ok. Porque la defensa de oficio es ya la última raza. Quiere decir que ya es la última etapa. Correcto. En la cual, pues, la persona no tiene a nadie, no tiene familia, no tiene trabajo fijo, no tiene ningún tipo de situación que pueda venir a ayudarlo para pagar su defensor. Clarísimo. En este caso, evidentemente, pues, lo que van a hacer es que la gente, normalmente, alguien pague este, digamos, este abogado privado. Pero eso se verá precisamente ahora cuando se analicen, pues, sus posibilidades. Y en esto, la casa, evidentemente, es un activo que, normalmente, una casa en Estados Unidos digital, como lo hemos visto, y en el lugar donde está, debe estar entre medio millón y medio millón de dólares. Clarísimo. Carlos, una última. ¿Podría salirle el tiro por la culata a Alejandro Toledo, teniendo en cuenta que, me imagino, cuando un juez norteamericano quiere buscar las finanzas de una persona, pueda tener todas las armas, armas que en la fiscalía, incluso acá la UIF, no puedan tener, para efectivamente descubrir dinero de Alejandro Toledo y de Elian Carpe? Es decir, digamos, ¿podría salir el tiro por la culata, teniendo en cuenta que el juez norteamericano tiene muchísimas más armas para efectivamente descubrir activos, dineros de Alejandro Toledo? Claro. Sí, él tiene todas las posibilidades. Él puede pedir, por ejemplo, informes a sus bancos, tener acceso a sus cuentas bancarias, sin ningún problema. Entonces, ahí, la defensa de Alejandro Toledo y él mismo deben tener mucho cuidado en brindar información falsa, porque esto, pues, solamente redondaría en contra de su defensa. Esto sería, pues, ya una manera de ver que él está mintiendo en un proceso penal que es bastante, pues, ya complejo y que lo puede afectar en todo lo que venga de la extradición. Eso, sin duda alguna. Correcto. Carlos Jaico, te agradezco muchísimo por este aporte. Gracias. Un gusto, Cristian. Buenos días. Buenos días. Ahí está justamente el tema. No vamos a ver finalmente qué decide, pero como decía, quizás ha sido interesante esta búsqueda que ha hecho de las finanzas el juez respecto a lo dicho por Alejandro Toledo y quizás se encuentren ahí cosas que van a complicar aún más la situación de Alejandro Toledo. Además, hay que tener en cuenta que se había contratado a este señor Roger Noriega de mucho peso en el Partido Republicano, en la derecha norteamericana, justamente el Partido Republicano, vinculado a Bush, etcétera, etcétera. Y que ahora, claro, cómo va a sostener, si es que este señor hace algún tipo de lobby, algún tipo de gestión, qué va a sostener Noriega y Alejandro Toledo. Que Noriega lo hace de puro cariñito a Toledo, ahí también va a quedar una prueba de que sigue contando con recursos y que le sigue finalmente financiando a gente que pueda defender y evitar su extradición. Vámonos a la pausa. Mostramos el audio de... Escuchamos el audio. Vamos a una pausa y escuchamos luego la entrevista que le hizo más temprano Manuel y Nicolás a Rafael Vela desde Brasil. Venimos. A ver. El Ministerio Público hace un análisis de legalidad. Primero, nosotros ya hemos emitido una opinión legal. Luego de eso, confiamos en la autonomía de los funcionarios del Ministerio de Justicia, porque si fuera de otra manera, imagínese usted lo que determinaría una declaración pública respecto a lo que sería la solución de carácter técnico que implica la interpretación en la ejecución de una sentencia premial. Entonces, en esa medida, nosotros confiamos en principio en la autonomía de los funcionarios. Tanto el doctor Jorge Ramírez, que siempre ha manifestado que él es un funcionario autónomo, que si bien es cierto es nombrado por el Ministerio de Justicia, él tiene una autonomía plena funcional. Entonces, nosotros seguimos pensando que eso se tiene que respetar, porque es lo que corresponde desde el punto de vista institucional y que las intromisiones de esta naturaleza son inaceptables, porque esto es un trabajo de carácter técnico, que incluso puede llegar a ser judicial. Y nosotros siempre nos hemos sometido a la judicialidad. Dime, dime. Lo que dice que aquí está hablando un poquito de un tema que es harto discutible, porque, claro, habla de la autonomía un poquito como que lo pecha a Jorge Ramírez y le dice a Jorge Ramírez, eso de tú firmaste eso, ahora efectivamente aplique esa autonomía que tú dices tener. Recuerden el caso también de Julia Príncipe, Catering Ampuero, el debate que se armó respecto de que si es que eran autónomos o no. Y como algunos también plantearon que la autonomía, claro, tenía cierta limitación. Aquí lo que está diciendo Ramírez, oye Ramírez, no le hagas caso a tu ministro, ni al Ejecutivo, ni a la posición populista de Vizcarra, y finalmente ciñete a lo que tú mismo firmaste. Ese es un poquito lo que le dice Rafael Vela a Jorge Ramírez. Cosa que no es tan cierta, porque si es cierto, hay una autonomía, tanto por ejemplo en el caso del fiscal Vela como de Jorge Ramírez, el fiscal Vela también tiene que coordinar con la fiscal de la nación. Y el señor Ramírez tiene que coordinar con el señor ministro de Justicia Ceballos. Pero bueno, esa es un poquito la argumentación. Vamos a mostrarle otra pepita, otra pastillita más adelante. Sobre todo me interesa el tema, más allá de este tema, ellos qué piensan de lo que ha dicho justamente el presidente Martín Vizcarra y de la posición que adopta la Procuraduría actualmente. Con eso vamos más adelante. Estamos ya, ustedes lo habrán visto, con el congresista de Peruanos por el Cambio, Clemente Flores, para conversar sobre la situación. Congresista, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, congresista. A ver, primero que todo, César Villanueva, ¿se sorprende con esa información? Porque de alguna manera esa es un poquito la pepita con la que amanecemos el día de hoy. Sí, realmente sorprendidos con la noticia. Creemos que se debe investigar, de hecho, a profundidad. Así como se ha mencionado de otras personas también que se han tocado los nombres en este proceso que se viene investigando desde Brasil. Hemos visto a la señora Keiko Fujimori, la señora Villarán, en este caso también Lourdes Flores Nano. Creo como todas las personas debe investigarse. El presidente se ha pronunciado y acá no se va a proteger a nadie. Queremos que dentro de la autonomía de los poderes, tanto la Fiscalía y el Poder Judicial deben hacer su trabajo y el Ejecutivo apoyará en lo que sea lo necesario, en este caso con recursos, de ser necesario en algún momento, pero queremos que se investigue. Porque también el hecho de una persona que se toque en el nombre no necesariamente quiere decir que ya eres culpable. Lo que se quiere es sacar, separar las antenas y investigar a profundidad. Usted habla todavía en nombre del oficialismo, ¿no? Ejecutivo, o sea, es congresista, pero también, digamos, se reconoce todavía como el partido oficialista que apoya al presidente Martín Vizcala. Claro, pero hay que separar las cosas. Ojo, los hechos que se están investigando son cuando el señor Villanueva ha sido gobernador en la región San Martín. No es dentro de la función que ha sido premier, en este caso, del gobierno del presidente Vizcarra. Debemos dejarlo claro que la población debe tener conocimiento. Ah, no, está claro, pero ¿por qué lo dice? Por, digamos, no quieren que vinculen a... No, claro, porque seguramente acá la oposición va a salir a decir ah, mira, el premier, pero trabajó con Vizcarra. Sí, está bien, pero los hechos que se han generado, que se han mencionado, son cuando él ha sido gobernador, no es cuando está en funciones, en este caso, como primer alto. Ok, y justamente en esa línea, ya que me lleva por ahí, ¿qué opina de la posición del fiscal Rafael Vela, que dice, oye, ahora el gobierno me está dejando un poquito abandonado con un acuerdo que ellos sabían muy bien lo que firmaban? Hablo de la devolución de los 540 millones y de repente este divorcio que vemos entre Procuraduría, representando un poco al Poder Ejecutivo, lo dicho por el presidente Vizcarra, y ahora al fiscal Vela. No, el presidente ha sido claro, él respeta la independencia de poderes, la fiscalía hace lo suyo, el Poder Judicial también. Lo que ha mencionado es el presidente, como cualquier ciudadano, cuando le preguntan, oye, esos 500 millones... O sea, como cualquier ciudadano... Pero, Cristian... Como cualquier ciudadano... Pero si te dicen, oye, estos 500 millones que están acá, ¿debe entregárselo a Odreves o debe quedar retenido mientras se ven otros casos que están investigando? Lo natural, creo, como cualquier peruano, es decir, esos 500 millones deben quedar retenidos mientras vamos viendo qué otras investigaciones están saliendo. ¿Te das cuenta que ahorita están saliendo... En el acuerdo... ¿Te das cuenta que ahorita están saliendo casos como el señor...? ¿Pero usted acaso no sabía que en el acuerdo inicial solamente se habían aceptado cuatro horas? Pero te das cuenta como están saliendo casos como el señor Villanueva y seguramente van a saliendo más casos más... Sí, claro, sí, claro. Que le entregamos las platas y después decimos, oye, ¿por qué le entregaron? ¿Por qué no dijo eso cuando la gente... Había gente que cuestionaba los términos del acuerdo. ¿En el acuerdo estaba eso? ¿O usted no lo leyó? No, sí. Yo creía que, de hecho, solamente investigar por cuatro casos... ¿Usted creyó eso, en verdad? Sí, sí. Hay tantos casos que se han hecho obras en el interior del país. ¿Qué es lo que creyó? ¿Que solamente había coima por cuatro o que cuatro era muy poco? Cuatro era, por supuesto, muy poco. Pero sin embargo... Debemos investigar a profundidad. Pero, ojo, ojo... Pero, sin embargo, usted no cuestionó, porque, claro, era de moda. Quien decía algo sobre el acuerdo le hacía el juego a la corrupción. Pero también hay un caso. Ahora que es impopular... Ah, no hay que devolverle el dinero. No, Cristian, no, 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 no es así. No, quiero dejarte claro. ¿Quién me quiere dejar claro? No. Este tema, la posición que dijo el presidente, era como... ¿Populista? No, pero no tanto populista. Como no populista. Primero firma una cosa y luego se da cuenta que el acuerdo no consideraba cosas que eran a todas luces lógicas que iban a aparecer más obras corruptas que ahora sí dice que no hay que devolverle. Es que tú no sabes cuánto se iba a valorizar el bien, cuánto se iba a vender, si iba a quedar saldo o no iba a quedar saldo. O sea, cuando se hace la operación, te das cuenta que queda un saldo y dices, oye, hay un saldo acá, por supuesto, que queda... No, discúlpeme, cobrecista. Debe a quedar en garantía ese bien. Eso decía claramente en el acuerdo. En el acuerdo que firmó y que todo el mundo aplaudió como foca, decía claramente que en la venta de Chaglia se le iba a eximir de la ley 3737 y que no iba a quedar el 50%, sino que iba a quedar un monto menor y el resto se iba a repartir. Eso lo sabíamos. Entonces, ¿qué hacemos? Le entregamos la plata a Odreves, que se lleve. Los 500 millones. ¿Ese no fue el compromiso que usted firmó y que usted aplaudió en su momento con el acuerdo? No, se pidió el acuerdo, pero no sabía cuánto era el monto que quedaba en ese poste de la operación. ¿Quién no sabía eso, congresista? ¿Quién no sabía eso, perdón? No, los fiscales, por supuesto, sabían la información, pero nosotros no sabíamos en cuánto iba a quedar la liquidación de la obra. O sea, ¿usted apoyó algo sin saber, así en términos generales? No, apoyamos la decisión que yo me la acuerdo, en este caso la fiscalía, pero en este saldo no sabíamos el monto cuánto iba a quedar de la venta. Yo principalmente no sabía. Seguramente el fiscal lo sabía. Antes de darle el apoyo y de cuestionar a todo el mundo, debió leer, pues, congresista. Pero bueno, ¿cuál es su posición respecto a esos 520 millones, de manera clara? No, a mí hubiese gustado que esos 500 millones se queden retenidos mientras hay casos que se siguen investigando. No, y a mí también me hubiese gustado que se queden los 1.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que se puede realmente de acuerdo al contrato que firma? ¿Qué pasa si mañana salen otros casos más? No, congresista, ¿usted tiene dudas? ¿Por qué le entregaron la plata? ¿Usted tiene dudas? ¿Van a salir más casos? Por supuesto. Por esas razones, por esas razones, oye, ese dinero podría quedar retenido. ¿Podrían llegar a renegociar? ¿Por qué no lo dijo eso antes? ¿Podrían llegar a renegociar en este caso? Eso es lo que yo estoy planteando ahora. Pero me parece bien saludable tu propuesta. Sí, pero la gente que acabó con el acuerdo inicial no tenía que saber esto a priori. Por eso la importancia de leer y no ser maximalistas. Me parece una cobardía que el gobierno quiera dejar solo ahora la fiscalía. Por eso le hago la pregunta. ¿Qué debería hacerse con ese pedido de Odebrecht y este divorcio que hay entre fiscalía y gobierno? Mira, yo creo que Odebrecht no está siendo transparente entregando la información. Está entregando parcial. Gracias a la información que se reveló en Ecuador, tenemos más acceso a información. Entonces, por esas razones, creo que estos 500 millones no deberían entregarse. Creo que es razonable y eso es lo que ha dicho el presidente. No debería entregarse. Y van a salir más casos. Entonces, creo que, como cualquier ciudadano, yo también lo digo hoy, no debería entregarse. Y si no entrega, ¿qué es lo que pasa con Odebrecht? ¿Ya no colabora? Ese es un poco el tema que tiene que tener muñeca ahí, en este caso, la fiscalía. ¿Cómo puede negociar? La fiscalía y la procuraduría. Mi tema es que la procuraduría no le se puede sacar el cuerpo. Para terminar con el tema, yo creo, efectivamente, se lo decía fuera de cámaras, que hay que renegociar, pero lo que no puede haber es este divorcio entre procuraduría y fiscalía por un populismo del gobierno y no sentarse las tres partes a renegociar un acuerdo que tiene que ser renegociado. ¿Cómo no va a ser populismo? Cristian, no es populismo, es un hecho real. Dino de Brasil. Por eso le digo, el hecho real... Van a salir más cosas y ese dinero debería quedarse ahí. ¿Por qué el procurador, entonces, firmó ese acuerdo que daba las condiciones de pagar 520 millones sabiendo, a priori, que iban a aparecer más obras? Entonces, ¿qué le cortamos la cabeza? Habrá que preguntarlo al procurador. Le cortamos la cabeza al procurador. No se trata tampoco de cortar... Sí, pues si hay responsables, ¿quién la asume? Porque si usted no me dice populismo... Hay que preguntarle a él si hay responsabilidad, tendrá que salir de su cargo. ¿Lo convocamos al Congreso para que responda? Sí, el Congreso. Bueno, es otra cosa. El Congreso de la República congresista, para la redundancia, Carlos Bruss, de su partido, parece que no esté en la línea con ustedes. Y ha dicho que para él es cada vez más difícil ser oficialista. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Carlos Bruss? Usted ha dicho que está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo respecto a la delante de la elección. Por supuesto que sí. Yo creo que es respetable la decisión del congresista Bruss. Nos vamos a sentar con él a conversar y esperemos que al momento que se llegue tomar una decisión de bancada se someta al acuerdo de mayoría. Es entendible. Yo entiendo que él dice oye, esto... Si la población nos dio un mandato de cinco años debemos culminar nuestro mandato. Otro, lo que él dice, ¿qué pasa si mañana llega otro presidente que tiene una popularidad por lo debajo que el Congreso presenta una iniciativa para reducir el mandato presidencial con lo cual generaría un problema y una estabilidad al país? También es razonable escucharlo en el presupuesto su propuesta y fundamental la del congresista Bruss. Pero tenemos por otro lado también todos estos hechos que se han generado de incertidumbre conflictos permanentes ejecutivos congreso y que no se ha podido superar hasta el momento creo que es ya el momento propicio de adelantar el tema de las elecciones y dejar realmente a otro gobierno que llegue y por supuesto con un congreso mucho más que tenga más democrático por decirlo en el tema interno la repartición de fuerzas y no estar sometido a solamente en este caso a fuerza popular las decisiones que tome el 100% porque en el congreso son mayoría y mucho más aún con los aliados si quieras investiga si no no investigan si quiere aprueban este proyecto de ley si no no o sea tiene que estar sometido prácticamente a una fuerza política ok o sea que en un futuro si es que una fuerza política termina teniendo una mayoría notable como la que ha tenido el fujimorismo y el gobierno de turno digamos se siente presionado pues podría ser una práctica común recurrir siempre a este adelanto de elecciones eso es el temor eso es el temor un temor legítimo es un poco el temor de bruce pero a usted le parece en verdad que no se podía sostener un poco más una relación que efectivamente es inútil entre congreso y ejecutivo pero para no digamos desordenar el cronograma electoral cinco años que hemos tenido y evitar el adelanto de elecciones mira yo creo que yo creo que acá para eso se está haciendo esta ronda de conversaciones el premier con las diferentes bancadas yo creo que podemos llegar a un acuerdo o sea usted cree todavía factible esa posibilidad del 2021 yo sí creo si ponemos todos los temas que le interesa al país bajo una agenda mínima y un acuerdo entre congreso ejecutivo ¿por qué no llevar adelante? o sea sí pero la gente ya compró el tema y vaya que está entusiasmadísima con cerrar el congreso y con el adelanto de elecciones sobre todo claro a veces como dices no siempre lo que es popular es bueno para el país pero por eso yo tengo fe que en estas conversaciones que se van a dar puedan salir temas de ciertas bancadas y decir queremos que esto vaya en agenda y el ejecutivo podría recoger y podría llegar a un consenso nada descrito en piedra se podría dialogar y la gente tendrá que entender si hay temas que al país le interesa y se están poniendo en este momento en agenda y con plazos de ejecución de esas cosas y va a tener un beneficio en la población creo que la gente podría entenderlo contigo y el APRA dos bancadas han decidido no conversar con el señor Salvador del Solar ¿le parece legítimo o digamos una piconería digamos la frustración de ellos de que las cosas no le van como ellos quieren? mira si Fuerza Popular con hacer oposición la más dura que ha tenido con el ejecutivo ya se sentaron a negociar y el APRA y contigo decir no la verdad yo creo que no los veo bien ubicados yo creo que tendrían que sentarse en un momento y ponerse a dialogar yo he hablado ya con el congresista están desubicados ¿por quiénes? yo hablé con uno de los colegas congresistas estaba hablando también con la vocera en este caso ¿Luciana? Luciana León sí tienen disponibilidad de dialogar pero bueno ellos se han sometido a un acuerdo y aceptan pues lo que llegue en tema la mayoría yo creo que es una posición en este momento a los días que va avanzando el diálogo yo creo que sí se van a sentar a un diálogo ¿le parece factible salir del tema del referéndum? es decir con 87 votos aprobados evitar la posibilidad de ir a un referéndum ¿le parece que acortaría? ¿le parece que ayudaría finalmente a salir más rápido de esta crisis? si el congreso tiene madurez política podríamos hacer dos legislaturas y evitarnos de ir al referendo todos los recursos que se van a gastar con estos recursos podrían hacer colegios, carreteras postas médicas en bien de la población creo que está en manos del congreso podremos reflexionar pero eso le quiero preguntar usted ha conversado por casualidad con el ejecutivo salvador de solar y le ha planteado esa posibilidad ¿y él está de acuerdo? porque hay muchas voces que dicen que no que el gobierno quiere ir al referéndum porque también es una manera de irse en popularidad no, no, no lo que el presidente quiere es que se apruebe ese tema si el congreso lo puede hacer dos legislaturas no hay problema ¿por qué ir a un tema de referéndum? se puede acelerar el tema no hay ningún inconveniente ojalá, buen punto usted justamente está en esa línea déjeme hacer una breve pausa porque también tenemos que conversar sobre la reestructuración del congreso de la república comisiones nuevas bancadas y el tema de tía María congresista que lo tiene efectivamente y ahí si no hay nadie inventado una crisis real que se pone cada vez más picante en el sur del país una pausa y venimos 109 de la mañana con 50 minutos seguimos conversando con el congresista de PPK pero no por el cambio Clemente Flores congresista antes de entrar al tema de Arequipa que me parece gravísimo estamos viendo justamente imágenes manifestantes intentan ingresar plaza de armas en vivo en Arequipa han habido ayer destrozos también o vamos con Arequipa después terminamos con el tema del congreso ¿cómo se soluciona esto congresista? ¿usted ve factible la posibilidad de retirar esa licencia dada hace algunas semanas para acabar con la violencia? yo sé que ya han presentado me parece que la municipalidad de Islay ha presentado una cautelar está en el consejo de minería en el ministerio para ver si tendrían que evaluar en este caso cuáles son las condiciones si se han cumplido todos los requisitos los procedimientos para dar en este caso el tema de la licencia si hubiera un tema irregular pues creo que tendrían que anular momentáneamente y luego sentarse creo que a negociar y entenderse como tal yo creo que hay que escuchar a los pobladores a los agricultores no siempre te puede cerrar y es lo que ha hecho el presidente decir vamos a a dialogar pero en este momento ya ellos están cerrados y cuando hablo con algunas personas cercanos a a los agricultores me comentan que ellos tienen un problema es con la empresa que años atrás tienen una experiencia negativa que han trabajado en proyectos en algunas temas mineras en hilo y lo han hecho muy mal y ellos su temor es eso que ahora también se vuelva a repetir a pesar que los estudios que ha presentado en este caso que el agua que se va a utilizar no es el agua del subsuelo es el agua del mar que no va a contaminar que hay una distancia del tema de la agricultura creo que eso lo tienen claro los agricultores pero hay un rechazo a la empresa ok ¿por qué el presidente no va? no debería ir porque no hay no sé funcionarios del el gobierno buscando solucionar este tema que no sea una solución tan maximalista como a palo sacamos el proyecto o finalmente nos tiramos para atrás y le retiramos la licencia que le dimos hace algunas semanas yo creo que hacierto una autocrítica se hizo mal se debería antes yo creo que antes de de haber dado la licencia tenía que haber llegado a un consenso con los agricultores tiene la junta de usuarios tiene las asociaciones de agricultores los que realmente están ahí en este momento movilizándose son dueños de las tierras que trabajan ahí que producen en este caso cebolla arroz papa etcétera con ellos se debía haber conversado cuál es el proyecto el impacto que va a generar entonces haber concientizado creo que ese trabajo no se ha hecho y por eso que hay una incomodidad en este caso de la población el proyecto puede ser bueno pero en la forma como lo se hizo me parece que fue en este caso un error pero que cuál sería el mensaje si es que el consejo de minería decide retirar la licencia mi pregunta es qué pudo haber cambiado para habersele entregado la licencia inicialmente y un mes después retirársela por no sé qué le van a encontrar pero disque irregularidades hay que revisar si está bien se dejará como está y si hay algún error tendrá que corregirse seamos honestos le están buscando una salida digamos legalista para sacarse esta papa caliente el tema y la pregunta termina siendo de fondo ¿por qué entonces se le entregó? quiere decir que aquí la norma de lo que queda de este ejecutivo es no hacer absolutamente nada que no sea popular no, o sea si te ves estrictamente dentro de la norma el ministerio dice que ha cumplido todos los normas todos los procedimientos que se le ha entregado la licencia pero hay un tema social que tienes que conversar o sea tú puedes saber cumplir no necesariamente lo legal quiere decir que sea legítimo o sea puede ser legal pero necesitas tener la legitimidad también de la población llegar a consensos acuerdos y creo que es lo saludable entonces que el ejecutivo diga que finalmente hizo mal el trabajo legalmente no tiene nada que objetar a la licencia dada pero que simplemente no puede pues con la con la violencia y el rechazo que hay en la zona yo creo que el ministerio de energía y minas este se dejó llevar en este caso por la minera porque ellos le dicen ya hemos hecho el trabajo social no hay problema pero no debe dejar solamente por la empresa sino el mismo ministerio tendría que estar allí viendo si realmente esto tiene los acuerdos el consenso de la población yo creo que ahí fue un error en este caso del ministerio legalmente no hay nada porque dice que se cumplió todos los pasos pero socialmente creo que no se trabajó de la forma adecuada pero no hay no hay ningún interlocutor válido actualmente no es como que estamos esperando únicamente que el consejo le dé esa balita de plata al gobierno para retirar la licencia y que finalmente la cosa pasiva en el sur del país claro porque se bajen los ánimos y ponerse sobre la mesa explicar paso a paso todo lo bueno que el proyecto que va a generar en este caso para la zona y que no va a ser contaminado las aguas porque según la información que tenemos no contaminaría porque se va a utilizar agua de mar no se utiliza el agua para la agricultura para el consumo humano no habría ningún problema y ahí es donde entramos a los temas estructurales la desconfianza de la población respecto de la fiscalización de las aprobaciones de estudio de impacto ambiental lo que queda claro es que claro les pueden decir que no va a contaminar pero en la práctica no confío yo no te creo no confían porque han habido casos de contaminación previas pero eso tampoco lo quiere reformar el gobierno o sea no hace ni cosas coyunturales ni reformas estructurales y el paquete de reformas que está presentando el ejecutivo lo ha presentado en este caso el congreso ¿cuál paquete de reformas? las seis reformas que se presentaron para hacer estamos hablando de reformas políticas estoy hablando del manejo del país las reformas políticas idealmente debieron venir de un congreso de la república que queda claro no ha estado a la altura de ninguna manera y que por eso justamente tiene legítimamente el rechazo que tiene pero se están haciendo reformas en diferentes temas yo hablaba particularmente de la minería estamos haciendo el tema de la minería yo sé que el presidente está llegando a acuerdos con los gobiernos regionales del sur del país para generar un impulso al tema de la minería es un tema importante para el país hay que seguir impulsando eso pero también tiene que haber un consenso con las comunidades y si no la cosa no va a caminar consenso con las comunidades es curioso porque piden consenso con las comunidades y en el congreso son 130 y no se pueden llegar a un consenso ¿qué consenso se van a llegar para la repartición de las comisiones? entiendo que ustedes querían economía se quedan con economía ¿la querían cambiar o se quedan con economía congresista? yo creo que en estos días que quedan bueno si es el año o si no vamos hasta el 2021 como bancada y como ejecutivo como bancada y como ejecutivo queremos impulsar este tema económico que es fundamental para el país entonces está ahí dentro de la agenda y necesitamos para ello tener la comisión de economía para trabajar en forma coordinada les corresponde ustedes tienen que plantear simplemente que se quede esa comisión la tenemos simplemente decir vamos a entregar dos que es comercio exterior y justicia y nos quedamos con economía ok y finalmente el Fuerza Popular va a perder tres pero se va a quedar con constitución hay un tema ahí porque he leído algunas declaraciones suyas de que sería ideal que lo abandono que dejen esa comisión pero claro porque habría que dejarlo ellos también estarían con la prerrogativa de decidir con cuáles se quedan y cuáles abandonan mira ellos se hicieron una cosa importante ante los errores que ha cometido Fuerza Popular que tenía la comisión de ética se dieron esa comisión a nuestra bancada y con el nuevo cambio se empezó a lavar la cara el congreso fue mucho más eficiente el trabajo y creo que lo mismo deberían hacer con constitución creo que entregárselo a cualquier otra fuerza política podría ayudar en este caso saludable para el congreso ver que hay un desprendimiento y no se aferren a una comisión sino que están entregando un gesto y decir queremos lo bien del congreso y para el país creo que es lo óptimo y mejor se retire de todas las comisiones pues como desprendimiento yo la verdad no entiendo ese desprendimiento no todas no pero por lo menos constitución sí correcto gracias gracias Clemente Flores vámonos con Stephanie Pineda Pico y Placa Pico adelante Stephanie así es ya un minuto de que acabe el tiempo para que los conductores puedan volver a circular por las diferentes vías como Javier Prado la Marina Panamericana Sur evitamiento Panamericana a Norte avenida Atagna Garcilaso y la Arequipa y por supuesto en la vía expresa donde nos encontramos nosotros a la altura del Estadio Nacional ya se acaba de concluir el tiempo que restringe a los vehículos de esta hora llamada la hora Pico y Placa vamos a conversar con un taxista en estos momentos para que nos pueda dar su opinión señor en estos días que se han venido efectuando Pico y Placa ¿cómo ha visto usted? ¿ha mejorado el tránsito? Bueno lo que es referente lo que es referente a la vía expresa sí yo veo un este una fluidez mejor que antes ¿no? una parte a los taxistas nos conviene porque hacemos más rápido la ruta que anteriormente nos demorábamos demasiado ¿y en otras zonas cómo ha visto la circulación de los vehículos? Bueno los costados sí está un poco más congestionado ¿no? o sea las vías auxiliares las vías auxiliares sí están más congestionadas ¿no? ¿Usted es Placa Par o Impar el día de hoy? Bueno para los taxistas creo que no hay esa restricción pero mi Placa es Par ¿no? pero para los taxistas creo que no existe eso ¿no? Muy bien muy bien gracias al caballero es la opinión que se tiene desde el Estadio Nacional hay que acotar también que desde el día lunes que empezó a aplicarse la multa de 336 soles Cristian se han aplicado más ya de 4.400 fotopapeletas en ese primer día de multas y aquí ya se acaban de retirar desde el puente del Estadio Nacional donde es uno de los paraderos del Metropolitano los dos efectivos policiales que se encontraban tomando también las fotos papeletas a los vehículos que no podían circular el día de hoy son los vehículos con placas de rodaje que terminan en digitopar o sea esta es la información que tenemos desde el cercado de Lima Cristian listo gracias gracias Stephanie vamos a una pausa de las 10 de la mañana regresamos bien 10 de la mañana 10 de la mañana ponmela ahora 10 de la mañana con 6 minutos Santiago Gastañadur y abogado Ollantumala Nadine Heredia está con nosotros porque justamente ayer se hacía el control de legalidad se pidió la nulidad cosa que no fue aceptada por el juez Concepción Carhuancho 8 ojo perdón que una vez que se apruebe la legalidad de la acusación ya no va a ser el juez Concepción Carhuancho quien ve el tema pero la defensa insiste porque congresista ex congresista Gastañadur muy buenos días ¿cómo le va? ¿qué tal Cristian? ¿cómo estás? muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad ¿por qué? porque él no va a ver el caso de la acusación ustedes primero quieren que salgan algunas cosas para en todo caso si es que algo queda ir a la acusación no lo que pasa es que un proceso penal no debe tener ningún vicio de incumplimiento constitucional es como cuando tú vas a una fiesta lo mínimo que tú tienes que tener es una invitación y acá Martín Belagunde no tenía invitación para participar de esta fiesta que es el proceso penal no tenía la invitación porque el fiscal no tomó la precaución de solicitar oportunamente la ampliación de su extradición acuérdate que Martín Belagunde está en el Perú gracias a una extradición que nosotros solicitamos y por eso está en el Perú pero el fiscal después de cinco años en la hora nona dice uy me olvidé y comienza a tramitar ante el juez Concepción Carguancho una ampliación de esta extradición entonces nosotros nos damos cuenta de este vacío hacemos la consulta al ministro al ministerio de justicia si realmente por el caso por nuestro caso tenía autorización para que lo investiguen nos dicen que no que no se había solicitado ningún pedido de ampliación de extradición y es por eso que nosotros solicitamos la nulidad ahora el fiscal sobre premisas falsas dice pero ustedes no tienen legitimidad para pedirla porque no les afecta en todo caso eso debió hacerlo el propio Martín o su abogado como que no nos afecta si me afecta porque justamente la imputación que me hace el fiscal en la acusación se basa en las declaraciones del señor Martín Belagunde y eso ha sido ratificado por su propio abogado cuando señaló a Oyer que nosotros estaríamos medio picones porque el señor Martín Belagunde ha hecho ha hecho imputaciones contra el señor Humala contra la señora y contra mi persona entonces él mismo reconoce que yo si estoy legitimado para pedirle a la unidad porque si logramos que Martín Belagunde salga del proceso que es nuestro objetivo justamente se cae parte de la se cae parte de la acusación entre ellos y mi persona o sea tengo todo el interés tengo todo el derecho de pedir esta anulidad ¿Qué resolvió al respecto? Resolvió resolvió primero diciendo que estábamos fuera de plazo y diciendo no ustedes debieron pedirlo en la primera oportunidad y la primera oportunidad fue con la investigación preparatoria pero ojo el solicitar la ampliación de la extradición no es responsabilidad de los investigados es responsabilidad de quien investiga y quien investiga es el fiscal él debió tener digamos todas las autorizaciones todas las autorizaciones para poderlo investigar para poderlo procesar entonces han pasado cinco años y recién se da cuenta uy me olvidé de pedir la ampliación de la extradición entonces el juez Concepción Carguancho haciendo una una leguleía dice no aquí primero se les ha pasado el plazo segundo no tienen legitimidad porque no están afectados y tercero no es una norma de orden público como un tratado internacional y tú eres abogado que forma parte del ordenamiento jurídico no puede ser no es una norma de orden público claro que lo es ¿por qué? porque obliga a un estado frente a otro estado y justamente el propio convenio de extradición suscrito entre el estado peruano con el boliviano establece que cuando una persona ya estando extraditada en el país requiriente quiere investigarlo por otros hechos por nuevos hechos tiene que pedir la autorización al estado requerido cosa que no ha sucedido ok entonces usted por un tema por una formalidad no formalidad por un tema de fondo o sea el incumplimiento de un tratado crista no es una formalidad cualquiera es un tema de fondo pero no le quite peso a lo formal al yo decir formal no le estoy quitando peso a un tema que es fundamental forma y fondo son igual de tema pero es un tema de forma en el sentido de que no se cumplió con la formalidad de ampliar la extradición es un tema de forma no se preocupe en todo caso finalmente Concepción Cargüencho no le ha hecho caso no le ha hecho caso por eso hemos presentado recurso de apelación para que la sala con un mejor criterio digamos nos pueda dar la razón y se ha retirado el señor Martín Belaún de esta investigación cuestionamiento uno entonces el caso de Martín Belaún del ocio otra nulidad que pidió creo que fue el señor caray otro de los abogados Wilfredo Pedraza se trata de lo mismo pero también pidieron el tema de Venezuela que quede fuera o me equivoco no 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 lo único que nosotros hemos pedido como quiera que el señor Martín Belaúnde no está autorizado para ser procesado entonces nosotros pedimos que sea retirado y cuando pedimos que sea retirado se ha retirado con todas sus declaraciones porque el propio abogado del señor Martín Belaúnde ha dicho que el señor Martín Belaúnde ha hecho declaraciones con lo cual estaría reconociendo que el colaborador eficaz es el señor Martín Belaúnde del ocio entonces yo creo que también acá debe tomarse algún tipo de acción contra el abogado porque yo entiendo que también que uno no puede revelar ni siquiera directa ni indirectamente quienes son los colaboradores porque eso es un tema muy reservado entonces al verse revelado por eso los abogados dijeron ¿cómo que no nos afecta? claro que nos afecta porque ha hecho imputaciones entonces y eso nos da justamente legitimidad para pedir la nulidad justamente en el extremo del señor Martín Belaúnde desde que fue justamente incorporado a la investigación preparatoria pero lamentablemente tenemos un juez con sección Carbancho que no le entran razones entonces esto vicia una vez más este proceso de inconstitucionalidades entonces estamos hablando de un juez lamentablemente un juez abusivo que no entiende razones jurídicas ¿quién vería la apelación la sala cuando la vería cuando finalmente se definiría? porque esa es una última instancia respecto de la legalidad una vez que la sala se pronuncia ¿hay otra instancia todavía? todavía tenemos el recurso de casación ante la Corte Suprema y eventualmente podríamos irnos también en una acción ¿todo eso frena la posibilidad de el proceso el proceso continúa ¿pero el proceso continúa a partir de cuándo? ¿de esta decisión del juez Carbancho? ya estamos en lo que se llama el control de la acusación ya ingresamos el día de ayer yo entiendo que eso debe demorar unos 3-4 meses pero nuevamente y ahí quiero ser enfático y tiene que conocer la opinión pública que se están cometiendo muchas violaciones a nuestros derechos fundamentales justamente los abogados señalaban al juez Concepción Carbancho que acá nuestra intención justamente que el proceso esté saneado que no sea cuestionable entonces pero lamentablemente tenemos a un juez que está parcializado entonces es un juez que no entiende de razones por eso es que estamos recurriendo ¿por qué va a insistir nuevamente en la recusación cuando tiene la posibilidad finalmente de que la sala se pronuncie ya no solamente el juez Concepción Carbancho va a regresar el caso a Carbancho Carbancho va a seguir digamos revisando esta legalidad? Mira actualmente el juez Concepción Carbancho tiene que continuar con el control tiene que pasar dos estadios primero es el control de los sobrecimientos se está pidiendo que se archive el proceso para tres personas y para los otros procesados se está pidiendo la acusación tiene que controlar por ejemplo el tema el tema el tema el tema fáctico el tema jurídico el tema el tema probatorio eso lo va a hacer Concepción Carbancho que entiendo que debe demorar tres meses una vez que concluye esta etapa pasamos a una siguiente que es el juicio oral donde son tres nuevos jueces que ven ya la actuación de los medios probatorios y ven los alegatos de las partes en el proceso más la acusación del fiscal eso tiene por lo menos yo calculo unos dos o tres años porque la justicia lamentablemente se toma su tiempo y esta investigación ya tiene un promedio de cinco años pero queremos recalcar que esto se haga bien yo creo que como ciudadanos de un país democrático un estado constitucional de derecho lo mínimo que uno puede exigir es que el juez que te está juzgando sea un juez imparcial pero Concepción Carbancho no es un juez imparcial ¿por qué lo dice? ¿por las conferencias junto a la fiscalía? por varios casos mira acuérdate por ejemplo el tema de la detención arbitraria que el tribunal constitucional le vendió la plana y le dijo tú has cometido una arbitrariedad el tema de las incautaciones que la sala a la segunda instancia le corregió la plana ¿me está hablando de Keiko Fujimori o de Ollantumala? no, no, no porque son los mismos argumentos y es el mismo juez por eso me confundí no, no, no lo que pasa los mismos argumentos y el mismo juez me confundí está bien no, no, no el caso el caso de la señora Keiko se puede extrapolar en todo caso que el caso de la señora Keiko que lo defiendan sus propios abogados yo te cuento de nuestro caso claro, pero es un cuestionamiento generalizado al juez Concepción Carguancho lo que pasa es que es un juez arbitrario y si tú le preguntas donde estuvo anteriormente que es en el santo te va a decir lo mismo o sea no es un juez santo es un juez es un juez político es un juez que busca justamente cierto figuretismo no sé para qué no sé si para este generar carrera o en todo caso para buscar más adelante una postulación acuérdate que él ya postuló anteriormente no me sorprendería que mañana más tardía quiero ser congresista quiero ser gobernador quiero ser alcalde o de repente quiero ser presidente de la república yo no sé si es la mejor estrategia insistir con lo que pueden ser vichos de una persona Carguancho y no hablar justamente de lo que pueden ser vicios procesales independientemente de quien sea el juez lo que pasa lo que pasa que para entender su comportamiento tienes que conocer la persona porque vemos acá que sistemáticamente viene violentando los derechos fundamentales y además hay un caso por ejemplo cuando se le recusó en la primera oportunidad por esta detención preventiva que fue declarada arbitraria no tuvimos amparo dentro del poder judicial y actualmente está en el tribunal constitucional y es uno de los casos emblemáticos que ha sido señalado por el tribunal constitucional y ya le han asignado a este magistrado entonces yo creo que esa debería ser una de las razones por las cuales el propio concepción carguancho debería suspender hasta que no resuelva el tribunal constitucional que debe estar resolviendo entiendo que las próximas semanas pero vemos que es un juez que no le entran razones no le importa lo que diga lo que diga el tribunal constitucional la corte suprema acuérdate que cuando salió la libertad del expresidente ayuntumala por el tribunal constitucional pechó directamente al tribunal constitucional y es más en sus propias decisiones ni siquiera se aparta sin fundamentar lo que señala la corte suprema porque lamentablemente lo hemos endiosado tanto que cree que está por encima del bien y del mal lo hemos endiosado tanto santiago gastañuda estaremos atentos finalmente no son los argumentos de defensa de hoy antumala en adinería en todo caso cristian también permíteme un poco para hacer un comentario de las declaraciones que han salido el día de ayer como no por ejemplo el tema del gasoducto que decían que en el gasoducto había coima decían que ese codinome princesa hacía referencia a la señora la ingeniería todo eso se desbarató ya sabemos quiénes son esos codinomes hay cuatro periodistas me da la impresión o me recuerda a los noventa parece que también Odebrecht tenía su prensa chicha y acá y acá ojo que no solo es un tema ético acá tiene que investigarse porque acuérdate que la posición fiscal es si tú recibes dinero ilícito eso es el lavado de activos te acuerdas que contigo discutíamos que se tenía que realizar la vuelta no para los fiscal no así que aquí esperamos muy interesante lo último que dice señor Bastañudí porque me queda claro que usted le cree a Jorge Barata no, no lo que te digo no mira como se tiró para atrás lo que yo te digo o sea habla de la coima a los periodistas pero cuando le digo cuando le quiero preguntarle los tres palos que ha recibido sus patrocinados ya no le creo no, lo que yo te digo lo que yo te digo vuelve a decir lo que yo te digo es que a todos tienes que tratarlos por igual lo que yo te digo aquí la justicia es una sola a todos por igual a que se investigue a todos si Barata está hablando de ese tema que gusto que usted le reconozca por eso yo me sigo preguntando donde están los tres palos gracias no, no, no simplemente 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 lo que nosotros decimos es que a todos se deben medir con la misma vara correcto si has investigado a políticos por más de cinco años si los has metido presos si les has incautado las casas si te has metido a sus casas para averiguar qué cosas tenían adentro si le has levantado los secretos esas esas mismas estrategias procesales deberían aplicarse también a toda esta gente que ha recibido dinero supuestamente la caja 2 y que ellos mismos dicen y que ellos mismos dicen que eran dineros ilícitos entonces tú no puedes tener tú no puedes tener dos varas para medir un mismo hecho para terminar entonces ustedes insisten que no recibieron dinero o ahora si es dinero ilícito no, 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 no nosotros nosotros no hemos cambiado de opinión no han recibido todas las veces que yo he estado contigo siempre hemos dicho nosotros no hemos recibido dinero pero eso sí que si el sistema quiere investigar es investigar a todos gracias a políticos y a periodistas gracias gracias a ti Cristian por oportunidad están dolidos con los periodistas pero no están pues los que los han denunciado ustedes pausa y venimos bien vamos con información Helen Menice en vivo desde San Miguel la Costa Verde está cerrada así que nos los cuenta Helen adelante buenos días efectivamente en todo su esplendor en realidad la Costa Verde está cerrada desde San Miguel hasta el distrito de Chorrillos exactamente desde la altura de la vía universitaria hasta el acceso a la avenida Huaylas todos los accesos tienen restricción vehicular debido a que en estos momentos se está realizando la competencia de ciclismo en ruta vamos a conversar con algunos conductores que están transitando por algunas rutas alternas para que nos comenten cómo es que ven el panorama a esta hora de la mañana ya que esta restricción está desde muy temprano bueno estamos en vivo por aquí señora ¿cómo ve el cierre de la Costa Verde? ¿usted ha visto la diferencia? no he venido no he venido con las rutas alternas ¿cómo están? sí las 8 de la mañana hoy normalmente llevo mi tracción corto para las 8 después que dejo mis niños ahora he llegado 8 y media porque todos los meses y atorado atorado igual la hora bien lo que nos comenta entonces la señora es que realmente el tráfico está bastante intenso debido al cierre de la Costa Verde caballero bueno estamos en vivo para exitosos ¿cómo usted siente ahora este cierre de la Costa Verde? ¿se puede pasear con tranquilidad? ¿está muy difícil? bueno nos hace el ceño que está realmente complicado a ver si tenemos otro caballero ¿cómo siente usted el tránsito ahora debido al cierre de la Costa Verde? está fatal ¿cuánto tiempo le ha tomado un cobre? una vez lo que normalmente le toma mucho menos menos claro bien mucho bien es cierto hay malestar pero hay que contextualizarlo justamente por el tema de los panamericanos y estamos con los panamericanos es un éxito hay gente que está feliz así que hay que hacer finalmente ese esfuerzo a mí me ha costado igual lo mismo casi he estado a punto de no llegar en hora al programa así que hay que sacrificarse un poco justamente por esta imagen positiva hasta el momento que se está dando vámonos a estar equipo porque ahí la cosa sí está complicada y no hay panamericanos de por medio pero igual las vías están bloqueadas Jonathan Quispe con la información Jonathan adelante buenos días muchas gracias información en vivo desde Arequipa indicarles Cristian Deque en su tercer día de huelga indefinida en nuestra ciudad el panorama a estas horas de la mañana en lo que es la plaza de armas el corazón de la blanca ciudad es casi normal los diversos negocios ubicados en los diversos portales tanto de San Agustín como de Flores están atendiendo el día de hoy con normalidad lo que sí se ha incrementado el día de hoy Cristian le comento es la presencia de efectivos de la policía buena cantidad un promedio bueno 80 90 efectivos hemos visto en los alrededores de los portales y a los cuatro ingresos de lo que es la plaza de armas de nuestra ciudad se ha incrementado la presencia de la policía para brindar seguridad a aquellas personas que acuden hacia lo que es la plaza de armas a los turistas que llegan el día en este mes mes de la patria chica como le indican mes de Arequipa vuelve a visitar los sitios turísticos de la plaza de armas se ha incrementado la presencia vemos en estos momentos un pinochito de la policía nacional también los efectivos con sus escudos en los diversos portales de la plaza de armas el día de hoy indicarles que bueno hace minutos atrás ha habido un poco de enfrentamientos en lo que la el sector de la plataforma Andrés Avelino Cáceres distrito de José Luis Futamante y Rivero altura de Graterza donde bueno los efectivos de la policía han tenido que dispersar a los manifestantes con bombas lacrimógenas esto ha ocurrido por que un grupo de manifestantes del sindicato de construcción civil estaban protestando por esta vía pero el panorama de estas horas de la mañana es casi normal en lo que es el cercado de nuestra ciudad nos estará muy interesante Cristian correcto muchas gracias por esa información Jonathan nos quedamos tranquilos ese es el panorama en la ciudad de Arequipa nos vamos a enlazar en el transcurso del día también con la zona del puerto de Matarani justamente la provincia de Islay y la zona donde está el proyecto Tía María distrito de Cocachacra vamos a hacer una pausa la coyuntura para justamente hablar con Luis Yohamovich él es autor de Vladimiro vida y tiempo de un corruptor una reedición pero siempre fundamental conocer un poco más de Vladimiro Montesinos todo el tema que armó justamente la corrupción en nuestro país y lo que representa a Vladimiro Montesinos de todos nosotros los peruanos Luis Yohamovich un placer tenerte por aquí muy buenos días buenos días a ver cuéntanos cuéntanos un poco porque hay una entrevista muy interesante que le das al diario El Comercio te preguntan si es que de alguna manera fue un tanto decepcionante era inteligente y astuto y tú dices más astuto no necesariamente inteligente y de alguna manera la decepción que te genera actualmente este tema de la inteligencia que está votada no dice algo también del Perú que Vladimiro Montesinos haya tenido tanto poder sin tener esa brillante sino por ahí la astucia de conocer las cosas negativas del peruano para finalmente utilizarlas a su favor ¿qué dice de los peruanos que se hay encumbrado Vladimiro Montesinos en una época de nuestra historia? dice mucho es una demostración de nuestra bancarrota política educativa una serie de quiebres graves que como sociedad arrastramos y que todos los días vemos y constatamos no era ningún genio era un tipo práctico ambicioso astuto rápido pero si tenía las claves del éxito entre nosotros que no es necesariamente el esfuerzo ni la brillantez ni la constancia sino la oportunidad la el repartir el hay una palabra que es la complicidad Montesinos era un creador de complicidades a eso yo quería llegar porque tú tú cuentas muy bien en el libro como él desde chico se da cuenta que lo primero que tenía que hacer era un poquito observar una vez que pasa de la observación a tomar nota eso es rarísimo de un niño todas las cosas irregulares que todo el mundo hacía para posteriormente justamente buscar esa complicidad yo sé esto de ti ahora tú y yo como cómplices finalmente entramos al toma IDACA pero eso ya muestra que estamos en una sociedad de alguna manera enferma en que por más que la gente era bueno siempre cometía algo irregular por el cual Montesinos lo podía agarrar y eso quedó demostrado cuando supone que los grandes empresarios gente de la sociedad pasaba por la salita del zinc y todo el mundo al final tenía algo que ocultar y Montesinos usarlo para su propio beneficio así es algo que ocultar y algo que ganar porque se va creando un círculo vicioso ok o sea tú dirías que Montesinos no solamente toma la maldad de las personas sino que finalmente la repotencia alentar a ese círculo vicioso exacto y la gente sus aliados políticos estaban muy contentos con él porque él repartía él era el gran repartidor de coimas de dineros de poder de posiciones sin duda sin duda él se quedaba con la mejor parte pero les daba a todos y ese era el secreto de su éxito de su duración por lo menos 10 años ¿cuánto tuvo que ver digamos porque tú también dices que el personaje no te es tan tan atractivo hasta incluso no te genera una empatía te la generó Fujimori como persona obviamente como el personaje no de acuerdo a lo que hizo cuando escribiste el otro libro Ciudadanos Fujimori si hay que distinguir me parece muy bien Cristian que hagas esa diferencia porque yo estoy trabajando con personajes correcto no con las personas verdaderas ni mucho menos con sus actos políticos de gobierno que es es otra cosa y está sujeto a a revisiones posteriores pero tampoco le rehúyes a humanizar a la persona porque claro Montesinos uno ve el oro y cuando cuenta la historia de las carencias de niños de la relación con el padre Francisco Montesinos uno también va entendiendo esas cosas de que él mostrarse con la opulencia cosas que además psicológicamente están comprobadas las carencias de niños este boato que uno busca cuando consigue las cosas sí sí claro sí yo tengo debo confesar que a mí me cayó mucho más simpático Fujimori más interesante ok por su pasado por su pasado de hijo de inmigrante por una serie de características era matemático silencioso concentrado mucho más misterioso que Montesinos ¿no? Alan o Montesinos o Cipriani por decir ¿no? correcto me resultan más más atractivos no más entendibles más comunes más más frecuentes encontrar en la calle digamos ¿no? correcto esta personalidad extraña de Fujimori dices también en un momento ¿no? es un mentiroso es un mentiroso con tu más Vladimiro Montesinos lo sigue lo sigue siendo ¿crees tú? y ¿qué va a pasar si es que finalmente Vladimiro Montesinos termina saliendo de la cárcel Luis? esa pregunta me la hacen va a salir de la cárcel parece que va a salir si no muere en la cárcel va a salir y esa es la pregunta que yo me hacía mientras yo iba leyendo el libro y decía bueno ¿qué hubiese sido Vladimiro Montesinos con la tecnología que hoy hay a disposición de los que quieran espiar que parece que es la naturaleza de Vladimiro Montesinos hablo de la posibilidad de fake news hablo de la posibilidad del twitter hablo de la posibilidad de las redes sociales etcétera se ha potenciado tremendamente este pequeño mundo Montesinos no inventó nada pero lo aplicó en una escala que nunca habíamos tenido las grabaciones clandestinas las cámaras escondidas la provocación del espía que desata hace un operativo para obtener un resultado todo eso es muy viejo pero Montesinos lo aplicó en una escala asombrosa eso fue en los años 90 imagínate lo que es hoy casi 20 van a ser 30 años de todo eso ¿no? ahora para mí solo hay para tratar de aclarar la pregunta que me haces ¿qué va a hacer Montesinos cuando salga? me imagino que hay dos alternativas y dentro de esas dos alternativas seguramente hay muchas posibilidades una es que se restrinja se vive apartado puede ser que acá o en el extranjero dinero no creo que le falte nunca y la otra es que quiera participar en la vida pública ahí hay dos alternativas a su vez como en la sombra como siempre actuó o de una manera abierta visible ¿no? porque además ya es es una figura tan reconducida que es casi imposible creer que puede asesorar a alguien en la sombra en la sombra y que ya nadie se entere ¿no? correcto pero es un misterio es un misterio déjame ir a una pausa Luis porque si dices que dinero no le va a faltar queda claro que la justicia no hizo su trabajo y que por algunos lados hay dinero de Vladimiro Montesinos todavía listo para ser usado uno podría decir que incluso en la manera como vestía durante las audiencias todavía con las gollerías de cositas de oro trajes etcétera pues el dinero todavía está ahí en alguna parte para ser usado por Vladimiro Montesinos una breve pausa y venimos 10 de la mañana con 36 minutos seguimos conversando con Luis Yohamovich Luis Yohamovich perdón Vladimiro vida y tiempo de un corruptor es una reedición además hay que decirlo del libro que se publicó ¿en qué año Luis? 2002 te preguntaba justamente por un poco tienes la seguridad de que hay un dinero y que Vladimiro Montesinos va a poderle echar mano a esa plata ¿te queda claro eso? tengo la seguridad que nunca va a ser pobre digamos ¿no? que hay donde agua corre humedad queda no puede haberse agotado esa cantidad además imprecisable nadie ha dicho cuántos millones llegó a tener y por añadidura podríamos decir que Alberto Fujimori lo mismo o sea la nota que ha mantenido la república durante años ¿dónde está ese dinero de Alberto Fujimori que habría pagado las gollerías de los hijos incluso también el inicio de la carrera política de lo que es hoy Fuerza Popular ¿también tienes esa certeza o ahí ya no tanto era Montesinos quien manejaba el billete? no yo no hablaría de certezas es una sospecha natural correcto lógica además lógica pero no es un tema que en particular me interese yo creo que nuestro periodismo hace demasiada investigación y es razonable en ese tipo de temas y olvida los otros los que a mí me interesan que es la trama psicológica humana cultural que rodea a estos a estos a estos actos nuestro periodismo en general va al cheque a la denuncia lo de hoy día ¿no? y que eso tiene un valor judicial pero no para mí no agota el tema claro pero es como un análisis complementario porque después viene justamente ese análisis más profundo de por qué justamente el cheque por qué uno cayó ante la tentación de esa complicía ese favorcito que le podía hacer tal o cual persona como lo fue Vladimir Montesinos te preguntaba también porque cuentas cómo Montesinos le inventa esta inseguridad permanente de Alberto Fujimori y cómo Alberto Fujimori también se sentía cómodo en esta jerarquía propia de los militares primero en el círculo militar luego en el servicio de inteligencia ahí vivió el núcleo familiar de Alberto Fujimori Keiko y Kenji de esa de alguna manera obligación de vivir en esta situación casi militar que podemos ver hoy por hoy tanto en Keiko como en Kenji bueno la historia familiar transcurre en instalaciones militares en en este en este tipo de relación con guardaespaldas con gente de uniforme en Kenji esto debe haber sido mucho más importante porque Kenji era una era un chico más bien retraído vivía apartado en en el zinc o en o en el pentagonito en fin y entonces sus amigos la gente que lo rodeaba eran guardaespaldas ¿no? y me parece que cuando era más joven más chico él era una especie de Rambo en pequeño ¿no? físico-culturista ese era su mundo tal vez ya creció y ha ido cambiando no lo sé no lo conozco pero me parece que en Kenji esta influencia ha sido más visible Keiko tenía la vida de sus amigos y amigas del colegio tenía una vida socialmente más intensa ¿no? y entonces quizá fue menos impactada por esta relación pero ambos crecieron en ese ambiente para ambos era el tío Blady el de las grandes propinas ¿no? sí que era así era el tío Blady claro cuentas también que incluso ya no acudían a la madre para recibir la propina sino que el tío Blady les daba estas abultadas propinas claro ¿no? ¿para qué ibas a ir si el tío Blady sacaba la billetera y te daba muchísimo dinero? tal cual el lobby montaña cuéntanos un poquito porque es como esta primera que se le acerca a este señor montaño me interesó porque fue la primera en que Vladimir Montesinos detecta digamos a una persona que quería que le brinde una ayuda para él finalmente poder no ser trasladado a no sé qué parte pero es como el inicio que él dice me tengo que juntar a una persona y tú lo dices bien relaciones convenidas y convenientes nunca daba puntadas sin hilo Vladimir Montesinos en el tema de las relaciones sí ese era su talento si decimos que es inteligente era inteligente para ese tipo de cosas ubicar a la persona útil acercarse una gran frialdad una gran persistencia por ejemplo cómo conoció a Fujimori esa es una es una historia asombrosa ¿no? se queda a dormir en un carro en la puerta de su casa durante una semana para ver en qué momento le abre la puerta y él puede entrar a hacer algo tenía un gancho adentro un contacto ¿no? pero ¿quién se da el trabajo de dormir una semana en un carro para ver si te da la posibilidad solo alguien muy decidido muy ambicioso y audaz ¿no? y de un gran sentido de la oportunidad pero tiene que haber tenido un talento inicial de empatía ¿no? porque o sea en el caso de Montaña va y lo busca fuera del colegio en el caso de Fujimori va como dices tú y se queda ahí afuera en el caso de Mercado Jarrín se va a Punta Hermosa y también se queda ahí mirándolo o sea tiene que haber tenido un talento para que sea recibido porque muchos pueden tratar pero pocos lo consiguen es cierto ¿qué talento? descubrir los gustos del otro tratar de empatizar todo esto es muy instantáneo ¿no? muy rápido tienes que responder casi de la nada tú hablabas con Montesinos y descubrías en 15 minutos o en 10 o en 5 que tenías un montón de parecidos con él que eras arequipeño como él que eras abogado como él que habías nacido en tal año él te lo planteaba como que iban descubriendo cosas en común sí él lo descubría con gran facilidad y lo festejaba o lo preparaba antes y ahí te daba la sensación de que se estaban conociendo cuando él ya sabía todo seguramente también te estudiaba ¿no? esta palabra que nunca nadie nadie la conocía hasta que él la mencionó colombroño ¿cuál es esa? no, no, no esa no parte de mí ¿cuál es colombroño? es cuando eres tocayo de alguien tengo entendido pero él descubría sus colombroños ¿no? o sea los que tenían un apellido igual un nombre igual ¿no? y festejaba eso tenía esa facilidad ese trato social rápido fácil ¿cuándo crees tú digamos hubo un momento tú a lo largo de la historia ¿no? que que recoges de Vladimir Montesinos hubo una época que se pudo haber roto el vínculo entre Fujimori y Montesinos y no necesariamente haber llegado hasta el final la aparición de los videos hubo algún momento de quiebre ¿tú cuentas que en algunos casos Fujimori ya empezaba a dejarlo de lado y él también hacía su grupo o sea Fujimori era completamente consciente del poder paralelo que iba tomando Vladimir Montesinos esto lo pienso cuando muchos dicen que Fujimori no sabía y que fue víctima del propio Vladimir Montesinos ¿a ti te queda claro que no? yo me acuerdo Paco Higarto decía que era al revés Fujimori nunca fue secuestrado por Montesinos sino que Fujimori siempre fue el cerebro de todo lo que hacía Montesinos ¿algo de eso crees que es cierto? sí yo no diría que quién secuestra a quién son un par de aliados muy sólidos muy leales en realidad la alianza dura hasta el último día hasta que sale el video ocurre en Montesinos todo lo anterior y hay años una década de incidentes denuncias pruebas Fujimori nunca flaqueó en su defensa de Montesinos cierto que llegó un momento en que ya estaban cansados uno del otro ya habían perdido la gracia de reunirse todas las madrugadas a escuchar grabaciones telefónicas a complotar juntos ya estaban hartos mutuamente yo creo y quizás más Montesinos porque Fujimori como era así tan parco y tan da menos muestra de su hartazgo en cambio Montesinos sí hay testimonios de gente que dice este chino ya me tiene hasta acá o además lo despertaba a las 3 de la mañana le exigía cosas era una relación útil para él correcto pero pero fue una relación larga y muy leal hasta el final digamos de mutuo de mutuo beneficio sí y de mutua lealtad correcto y es más sigue en cierta forma siendo una relación de lealtad porque ninguno de los dos ha contado nada correcto ahora una última porque el tiempo me gana tú también cuentas una historia muy interesante que eh Vladimir Montesinos cuando está en FUE en Venezuela se siente pues como a un pescado que lo han tirado sobre un pedazo de lodo no está en su hábitat no está en el agua cuando es tomado prisionero y regresa al Perú nuevamente siente digamos que claro tiene un problema por solucionar pero está en control de la situación sabe que tiene que volver a empezar de cero como cuando estaba en el colegio militar tiene que encontrar a este bueno cómo voy a tener acceso a esto mis días un poquito que se encuentra será que no quisiera salir cuando hablábamos de cuál va a ser su futuro ¿no crees que Montesinos se podría más bien sentir completamente desamparado cuando se ha dejado en libertad? es una posibilidad ya un poco delirante pero es muy posible que se sienta mal cuando deje la cárcel Montesinos desde que tiene 11 años o algo así vive en internados en patios militares ha estado preso en un cuartel ha vivido en cuarteles o sea siempre esa ha sido su atmósfera su ambiente entonces nuevo y doloroso no es 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 donde siempre ha estado ahora es que te lo planteaba por esas dos opciones que hablábamos antes o sea para mí me queda claro que o se queda pero si sale si sale va a ser inevitable que se dedique a cosas oscuras está en su naturaleza puede ser ¿no? pero de repente como comentarista como comentarista ¿te gustaría entrevistarlo? tú cuentas que te lo cruzaste una vez ¿te gustaría entrevistarlo una vez que salga? mucho mucho ese es otro tema él y Abimael están fuera del mundo o sea nadie nadie puede entrevistarlos yo creo que una forma de superar todo esto es abrir ese pasado sacar el misterio de esas dos personajes existen centenares de horas grabadas de conversaciones entre Abimael y Montesinos en la base naval o en el frontón eso está secuestrado por el Ministerio del Interior o por no sé quién sí el Ministerio del Interior yo creo que eso debería abrirse al periodismo de investigación y revisar con nuevos ojos esta década terrible buen tema vamos a pedirlos porque debería haber también como la hay en los Estados Unidos un cierto tiempo y después descalificarlo sí Luis Jojamo un placer Vladimiro vida y tiempo de un corruptor si no han leído ya saben tienen que leerlo Ciudadanos Fujimori ¿alguna otra obra en camino? sí ¿cuál? archivos expiatorios una antología de artículos sobre Lima los peruanos correcto un placer Luis estaremos atentos gracias hacemos una pausa y venimos con el final no se muevan netamente informativa esa publicidad ¿no? me quedaba escuchando al final vámonos con Juan Quilcastapuno hola María Juan adelante buenos días Cristian ¿cómo estás? muy buenos días información en vivo desde Puno pre exitosa el gobernador regional de Puno Walter Adubini Calizaya vuelve a estar en aprietos mañana afronta una audiencia de prisión preventiva en su contra esto debido al pedido de revocatoria de comparecencia restringida en contra de la autoridad por el delito de disturbios el fiscal Juan Bautista Amosón de la primera fiscalía provincial penal corporativa de Puno ha presentado ya la solicitud de prisión preventiva alegando que Walter Adubini incumplió con los deberes de comparecencia restringida que contempla reportar los viajes realizados y firmar el cuaderno del Poder Judicial entre los tres primeros días del BIF de acuerdo al documento presentado por la fiscalía las medidas de comparecencia no aseguran que el acusado esté presente durante las investigaciones además han sustentado que Walter Adubini se mantuvo en la clandestinidad durante el año 2017 para poder evitar cumplir con la condena de siete años de pena privativa y libertad por el delito de disturbios asimismo fiscal Bautista Monzón indicó que el gobernador efectuó tres viajes fuera de la región altiplánica sin reportarlo a las autoridades en Puno informó Juan Quilca exitosa Perú gracias Juan por esa información efectivamente panorama ahí complicado para Adubini a ver ayer información que la OCE ha prohibido justamente la contratación de Odebrecht en obras del Estado está justamente en la línea con nosotros Mónica y ahí es presidenta del Tribunal de Contrataciones del Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado OCE Odebrecht no podrá contratar con el Estado por más de tres años Mónica ¿cómo estás? Muy buenos días Hola buenos días Cristian buenos días a todos los oyentes Mónica cuéntanos un poquito digamos el fundamento para esta inhabilitación a Odebrecht y esto de alguna manera cómo chocaría con también se supone ese acuerdo firmado con Odebrecht que sí le permite contratar con el Estado Correcto en primer lugar quisiera hacer una aclaración yo he sido presidenta del Tribunal del OCE hasta el año 2011 Correcto Odebrecht en el año 2013 ya durante la gestión de Ollanta Humala discúlpame en el año 2015 presentó documentos falsos para que se le remueve su inscripción como ejecutor de obras en el registro de ejecutores de obras del OCE presentó documentos falsos uno de ellos fue un acta de conformidad de obra supuestamente entregada por el gobierno regional de Ancash durante la gestión del señor César Álvarez ¿Correcto? Ok Entonces esta presentación de documentos falsos en el año 2015 descubierta en el mismo año 2015 por un trabajador de OCE ha estado durmiendo durante todo lo que quedó del gobierno de Ollanta Humala o sea desde el 2015 hasta el 2019 han pasado cuatro años desde que Odebrecht presentó los documentos falsos y no ha sido inhabilitado permitiéndole seguir operando contratando con el estado peruano firmar contratos de obras seguir firmando contratos complementarios de obras ¿Correcto? Cuando Odebrecht debió ser inhabilitado en el 2015 gobierno de Ollanta Humala que fue el año en el que se descubrió que había presentado los documentos falsos ¿Correcto? ¿Por qué entonces? Dale, dale, dale dentro del OCE tanto la jefatura de registro nacional de proveedores como la subdirección de gestión de riesgos que ha sido creada para contrarrestar actos de corrupción y el tribunal de contrataciones del estado y la procuraduría de OCE no solamente se han hecho las tontas sino que han efectuado actos que han retrasado la inhabilitación de Odebrecht permitiéndole seguir operando hasta la fecha ¿no? en algunas ejecuciones de contrarios ¿Y por qué haberlo ¿por qué haber digamos inhabilitado ahora a Odebrecht? Es un poquito como que claro como la ola va justamente en esa dirección en estos momentos pues ahora sí cuando debió haber hecho antes ¿eso es lo que plantea Mónica? Así es mira en el 2015 un trabajador de registro nacional de proveedores de OCE advirtió que Odebrecht había presentado documentos falsos en el 2017 dos años después pasaron los documentos a la gestión a la dirección de gestión de riesgos de OCE en febrero del 2018 lo pasaron al tribunal de contrataciones del estado más de un año después el tribunal de contrataciones del estado dice hay que sancionar a Odebrecht porque en el 2015 presentó documentos falsos entonces allí hay una responsabilidad compartida han actuado omitiendo sus funciones y eso constituye un delito es el delito de omisión de funciones buen punto ¿a quiénes alcanzaría esta omisión de funciones Mónica? mira la primera responsable de verificar el correcto cumplimiento de la ley de contrataciones del estado era la presidenta ejecutiva de OCE que estuvo en el año 2015 que fue la señora Magaly Rojas ex esposa de un compañero de Ollantumala de la promoción Héroes de Pucará y Marcaballe entonces siendo Odebrecht la empresa top en contrataciones del estado en ese periodo es digamos extraño que la señora Magaly Rojas no haya de inmediato tramitado la inhabilitación del OCE en el tribunal de contrataciones hayan esperado hasta el 2018 para que se inicie el procedimiento administrativo ¿no? Perdón Mónica Magaly Rojas Magaly Rojas ¿en qué años estuvo? Ella estuvo hasta el año 2016 y esta presentación de documentos falsos se dio en el año 2015 ¿correcto? En el año 2015 no efectuaron a tiempo no iniciaron el procedimiento administrativo para inhabilitar a OCE a Odebrecht discúlpame en el año en el mismo año en el que presentó esos documentos falsos ojo que OCE tiene la facultad de hacer una fiscalización de los documentos que presentan los proveedores para solicitar en este caso la ampliación de su capacidad de contratación porque Odebrecht solicitó que le amplíen a mil millones de soles su capacidad de contratación ¿quién amplía? ¿quién otorgue esa ampliación de capacidad de contratación? OCE a través del registro nacional de proveedores en el momento en el que Odebrecht presenta sus documentos supuestamente falsos para la ampliación de esa capacidad de contratación OCE de inmediato debió inhabilitarlo inmediatamente y además comunicar al Ministerio Público para que se sancione a los responsables del delito de falsificación de documentos o presentación de información inexacta en este caso se habla de falsificación de documentos ¿correcto? todo esto se dio durante el gobierno de la Antamala quiero decirte una cosa desde el 2012 yo vengo señalando en diversos medios de comunicación que los vocales no todos todos los vocales que designó Ollanto Mala están bajo sospecha ¿por qué? porque estos vocales del tribunal que es el encargado de inhabilitar a quienes presentan documentos falsos supuestamente dieron exámenes de conocimientos en estos momentos no están visibles porque según la información proporcionada por el propio OCE esos exámenes de conocimientos fueron destruidos ¿eso qué significa? que estos vocales estos vocales han estado dependiendo del poder político ¿correcto? porque hasta ahora no se puede demostrar que hayan aprobado sus exámenes de conocimientos correcto vamos a pedirle justamente a la OCE finalmente ese informe Mónica el tiempo me gana me queda clara tu posición pero solamente una entonces tú dices que claro esto puede ser una lavada de cara pero hay que investigar también por qué no se hizo en su momento y buscar responsables al respecto te quería hacer la última pregunta en un minuto por favor porque el tiempo me ganó ¿cómo queda el acuerdo con Odebrecht por el cual se supone o son cosas totalmente distintas? No Odebrecht me dio yo creo que el acuerdo estuvo mal diseñado porque los fiscales tuvieron que exigir a Odebrecht que de una vez diga todos los sí, sí, sí pero ok eso lo hemos conversado en su momento pero hablo específicamente de esta resolución y del acuerdo ¿qué prima? yo creo que lo que debe hacerse es declarar anular ese acuerdo porque Odebrecht ha incumplido con su palabra de comunicar actos delictivos pero Mónica no me estás respondiendo el tema de fondo solamente estoy hablando me queda clara tu posición y además tu posición te la conozco antes de que se firme el acuerdo solamente te preguntaba por de acuerdo a nuestra constitución ¿qué prima? ¿un acuerdo o esta inhabilitación? lo que pasa es que la inhabilitación es un punto más para la anulación de este acuerdo ok 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 Mónica te agradezco mucho por tu participación quería fijarme en cosas técnicas pero me llevas a la política inevitablemente Mónica Yaya muchísimas gracias 11 en punto de la mañana viene Juliana Osefors chau chau MX